Sí, en el día de ayer tuvimos la primera reunión del Ente de Políticas Socializadoras que fue creado por la Ley 2831. El Ente de Políticas Socializadoras es un espacio de concertación y de articulación de políticas, está integrado por distintos organismos de los tres poderes del Estado, con la finalidad de contribuir a la socialización o a la resocialización de los tutelados, es decir, las personas que están en condiciones ya de recuperar su libertad de manera definitiva. La ley, en el artículo 22, dispone de la absorción del personal del patronato de liberados, son cinco empleados, dos de ellos están en condiciones directamente de iniciar el trámite, que ya se ha iniciado, y después hay tres personas, trabajadores, que están con una situación que a priori sería de incompatibilidad para el ingreso por la 643, que es la ley de los agentes estatales, pero bueno, eso está para dictaminarse en las asesorías letradas como corresponde, para ver cómo proseguimos con su trámite. ¿Ya están definidos quiénes son las personas que van a participar de los distintos poderes? Sí, ya está, de eso está designado, nosotros mandamos hace ya dos meses la nota, digamos, a cada uno de los organismos, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, de Educación, Secretaría de Asuntos Municipales, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Desarrollo Territorial, tres legisladores de la Cámara de Diputados, el Superior Tribunal de Justicia, los jueces de ejecución penal, y bueno, y luego se puede ir convocando a distintas instituciones o incluso municipios para trabajar temas más puntuales del ente. Los diputados que fueron designados es por el bloque mayoritario, espartaco Marín y la diputada Sandra Fonseca, y por los otros bloques se decidió que lo represente Luis Solana, que él también participó en lo que fue, digamos, la redacción y la aprobación de la ley. A partir del día de hoy ya empezó a funcionar el ente. Sí, entró en vigencia el primero de julio, ya ese día la oficina estaba operativa, ayer pusimos, digamos, en funciones a los organismos que componen el ente, ya como para empezar a tomar decisiones, así que ya está en pleno funcionamiento. En principio lo que estamos tratando de hacer es optimizar los recursos que ya son existentes en el Estado y que puedan ser beneficiosos, digamos, para los tutelados. Nosotros en el acta de traspaso que nos dio el patronato tenemos 669 legajos, es decir, tutelados en toda la provincia. La sede administrativa va a seguir funcionando en el centro judicial y la idea también es ir detectando, digamos, esos recursos de planes y programas de la provincia que nos pueden ayudar a ese acompañamiento a los tutelados.